Bueno, como ustedes ven, aparte de todos los artículos para toda la familia y de toda la diferente y variada calidad que encuentran aquí en Fiesta Fontibón, también ellos han pensado en el tema de los envíos, los giros, la correspondencia. Por eso aquí en este local, el número 101, está ubicado Servi Entrega, que es Entrega Segura. Recuerde, giros, pagos, recargas en Efecti, recargas también en Efecti. Aquí en el local 101 de Fiesta Fontibón.